en los últimos días. Tenga tu arma para que podamos vivir en paz. Ministerio de Interior y Policía. Bueno, qué clase de batazo aquí que conecta a Zoilo. Por todo el jardín derecho. Tiene la repetición. La bola habló. El contacto, el sonido. Así que Zoilo consigue su honrón 19.